Columnas políticas del miércoles 15 de junio del 2022. Templo Mayor de Reforma. Mire, los bonos de Alejandro Moreno Alito, entre los priistas, están más devaluados que el mismo Bitcoin. Eso quedó en evidencia en la reunión a la que fue emplazado por exdirigentes tricolores. Entonces, tres de sus antecesores de plano le exigieron que renunciara. Y no es un asunto de simpatías, ¿no? Es un asunto de resultados vista la vapuleada que se llevó el PRI en la pasada elección. Además, le hicieron ver que su desgaste no solo es electoral, sino de imagen, sobre todo después de la revelación de audios que lo pintan de cuerpo entero. Quienes asistieron a la reunión en Insurgentes Norte cuentan que Miguel Ángel Osorio Chong fue de los más duros en sus críticas a Alito. Lo mismo que Roberto Madrazo, mentor del propio campechano. Pese a los llamados a evitar la extinción del PRI, Moreno dijo que no se va, no se va y no se va. El colmo fue que luego de que salieron sus visitantes, aseguró que habían firmado un acuerdo de unidad, cosa que por cierto nunca ocurrió. Ahora sí que cuando el dinosaurio despertó, Alito seguía ahí. Da la impresión de que a John Kerry le están viendo la cara, porque según Andrés Manuel López Obrador, el encuentro de ayer fue para hablar de energía y medio ambiente. Y claro, nada dice mejor energías limpias que sentar a la mesa a Rocío Nale, a Manuel Bartlett y a Octavio Romero. Otro asunto, vaya sacudida se sintió en Toluca, donde Ernesto Nemer fue cordialmente invitado a hacer las maletas y desalojar su oficina en la Secretaría de Gobierno. Según cuentan, Alfredo del Mazo tomó la decisión de darle las gracias porque se estaba distrayendo mucho con la idea de ser candidato. Lo que se comenta en los pasillos mexiquenses es que Nemer fue dejando la operación política, que lo tenía también posicionado, por tratar de colocarse como el posible abanderado del PRI para 2023. Como quien dice, estaba más interesado en su propia grilla que en llevar la política interna del Estado de México. Se supone que el exfuncionario tratará de buscar la nominación priista, pero se ve difícil que la consiga toda vez que esa decisión pasará evidentemente por el mismo que le dio las gracias. Oiga, ¿y qué caras salen las locuras presidenciales? Cosa de ver lo que está pasando en El Salvador, o en quién estaba pensando usted, ¿eh? Allá en El Salvador, Nayib Bukele, decidió apostar recursos públicos a comprar Bitcoin. Y ya perdió nada más la mitad del dinero. El mandatario ha gastado más de 105 millones de dólares en monedas virtuales que hoy valen apenas 51 millones. Quienes sí saben de finanzas como el Fondo Monetario Internacional le advirtieron del riesgo. Pero eso pasa cuando se gobierna con otros datos. Confidencial del financiero Muy seguro y por encima de las acusaciones contra Alejandro Moreno, el jefe de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, sostuvo ayer que Vapor México continuará. Minimizó los reclamos de PRIistas a su jefe nacional por los descalabros electorales de la alianza PRI-PAN-PRD y sostuvo en los solitarios pasillos de la Cámara de Diputados que esta coalición trasciende individuos, va más allá de los presidentes de partidos y de sus líderes parlamentarios. Aunque admitió que la alianza se construye cuesta arriba y que no es algo sencillo. No es novedad que en la 4T haya funcionarios que estén de florero. Muestra de ello es María Luisa Alvores, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fue la gran ausente en la reunión que sostuvo López Obrador con John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para Asuntos del Clima. A pesar de que la reunión estuvo centrada en el cuidado del medio ambiente, la funcionaria no apareció ni en la foto. Si bien aún no se sabe si dedican dos o tres horas para hacer campaña, como recomendó López Obrador, las corcholatas Adán Augusto López y Marcelo Ebrard sí aprovechan cualquier oportunidad para tener contacto con el pueblo. Ayer, ambos dedicaron unos minutos para regalar selfies a los curiosos que se apostaron en Palacio Nacional y hasta atender sus peticiones, aunque estas fueran de temas que no les competen, como el Conalep o la Sedatu. No hay que perder oportunidad. Esa parece ser la consigna. Así, casualmente, luego de la cumbre morenista en Toluca del domingo pasado con miras al 2023 y el 2024, ayer parece que el PRI presentó acuse de recibo y comenzó a mover sus fichas rumbo a la renovación de la gubernatura el próximo año. Al menos así fue interpretado el movimiento en el gabinete de Alfredo del Mazo al salir Ernesto Némer de la Secretaría de Gobierno, cargo que ocupa ahora Luis Felipe Puente. Némer, se entiende, se iría ya a preparar su eventual candidatura. Las arduas jornadas por el país en favor de Morena les dejaron ya muy buenos resultados a los llamados servidores de la nación. La diputada Guindara Celio Campo Manzanares celebró ayer en San Lázaro que a estas cuadrillas las adhirieron al Sindicato de Trabajadores de la Secretaría del Bienestar. La legisladora precisó que se han afiliado 3.000 trabajadores y, para no dejar lugar a dudas, remató, son el pilar de la justicia social que hemos instaurado en esta etapa denominada Cuarta Transformación. Son ellos quienes llevan la entrega a millones de beneficiarios que habían sido olvidados durante décadas. Y todo el tiempo que pasó el embajador Ken Salazar en Palacio Nacional antes de la Cumbre de las Américas se vio reflejado en una cuarta visita a México del enviado especial de la Casa Blanca para Asuntos del Clima. En los encuentros previos del embajador con el presidente destacó la presencia de empresarios del sector energético estadounidense. Este martes y después de una reunión que duró más de dos horas, Kerry afirmó que México recibe la inversión del sector privado para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A ver si es cierto. Bajo Reserva del Universal Nos hacen ver que a pesar de tener a una mujer como titular, la Secretaría de Cultura reproduce prácticas que perpetúan los estereotipos patriarcales. Esto al comprar ollas arroceras para regalarlas a las madres trabajadoras de la dependencia federal. Pese a las políticas de austeridad republicana y la pobreza franciscana, la dependencia desembolsará recursos para adquirir más de 901 arroceras. Nos detallan que pese a que el Día de la Madre fue hace más de un mes, para cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, la dependencia lanzó una licitación para adquirir 901 ollas, las cuales se entregarán entre el 15 de junio y el 31 de julio. Deberán tener una capacidad de hasta 1.8 litros cúbicos, ser de acero inoxidable e incluir vaporera, pues la secretaria, Alejandra Frausto, podrá permitir que se entregue un regalo sexista, pero jamás de mala calidad. En momentos en que el senador Ricardo Monreal es mal visto por algunos compañeros de partido por criticar las encuestas para designar candidatos, denunciar que fue excluido de la reunión de Morena en Toluca y señalar que la pasarela de corcholatas del domingo fue un acto anticipado de campaña, quien dio una muestra de profesionalismo político fue el canciller Marcelo Ebrard, quien lo visitó en sus oficinas del Senado. Aunque oficialmente los temas tratados se relacionan con la política exterior, nos comentan que también abordaron el proceso de Morena para definir la candidatura presidencial. En el aire, queda la pregunta, ¿habrá mancuerna Ebrard Monreal rumbo a 2024? Y quien se nota que no es de la idea de que hay que ser humilde en la victoria y orgulloso en la derrota, es el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Luego de ganar cuatro de las seis elecciones del 5 de junio, ayer no perdió la oportunidad de burlarse de su homólogo del PRI, Alejandro Moreno. Y es que en su cuenta de Twitter, el morenista comentó que, sin intención de andar de metiche, Alito ha sido el mejor aliado del movimiento, porque lo ha ayudado a crecer ante los resultados electorales del tricolor. Y ya entrados en frases hechas, quizá valdría la pena que don Mario recordara aquello que dice, el orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas a tiempo. Trascendió de milenio diario. Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes, Carolina Monroy, César Camacho, Manlio Fabio Beltrones, Humberto Roque Villanueva, José Antonio González Fernández, Roberto Madrazo, Pedro Joaquín Caldwell, Jorge de la Vega Domínguez y Miguel Ángel Osorio Chong le harán el vacío hoy a Alejandro Moreno en su Consejo Político Nacional. Y esto porque ninguno de los 11 exdirigentes ni el coordinador en el Senado asistirán, con lo que desconocerán los cambios en el Sen del PRI y las comisiones que van a crear. ¿Se quedará solo en su fiesta donde lo aclamarán? Dijeron algunos de ellos. Y la Cámara de Diputados generó ayer una cascada de cuestionamientos, descalificaciones y desde luego burlas en redes sociales. Esto por compartir en su cuenta institucional de Twitter una playlist de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente saliente de la mesa directiva en San Lázaro. Incluía música de las bandas Kiss, Metallica, Iron Maiden, Def Leppard y Sepultura, entre otras, en Spotify. Lo menos que los internautas criticaron fue el hecho de copiarle a Andrés Manuel López Obrador, que días atrás compartió su lista de canciones de las mañaneras, pero también reprobaron al órgano legislativo y al morenista veracruzano por el uso de medios oficiales para la autopromoción. Estas fueron las columnas políticas de hoy.